Los compromisos, porque además del colector, del concreto, del drenaje, es la iluminación. Que por cierto hoy, para ya cerrar e entregarla completa, hoy nos vamos a ver más tarde, cuando esté oscuro, para que vean la diferencia. Hoy vamos a estrenar las luminarias de aquí, de toda la Fraser Bando. Va a ser de las áreas más iluminadas. Ya ahorita le dije a Miguel Argomanis, que por aquí anda, ahí está, para que preparen la noche. Un evento así como aquí, sencillo, pero para ustedes, y que vean la diferencia, ya con la iluminación. Por eso voy a seguir trabajando. Ya le pedí al de Obras Públicas el proyecto, y le pedí a Juan también, para hacer lo de la placita ahí por la Comanford, que está también muy fea, y junto con la Cuauhtémoc, o es Moctezuma, la Moctezuma, que también está deteriorada. Fíjense, le hemos avanzado. Nunca antes, en la historia, un presidente municipal le había hecho tanto. Hicimos la 2 de abril, artículo 123, la 20 de noviembre, ahorita está en la Pánfila. La Suave Patria, que también estaba muy fea. La Calle Zanja. La Duranguito. La Emiliano Zapata, que también había un problema serio de drenaje de la iglesia de Santana, hasta topar a la central camionera. Nada más le estoy diciendo de esta región. En las colonias, en todas las colonias traemos obra pública. Hemos hecho centros de desarrollo participativo. Vamos a seguir en la Flores Magón, en la Zapata. Hemos arreglado, viene la calle, la avenida Pedro Valtierra, la Magnolias. Están otras calles, y falta mucho. A veces no se ve, pero se siente. Y por eso, no voy a descansar. Voy a seguir trabajando. Porque llevo a mi fresnillo en el corazón. Porque fresnillo me ha dado mucho. Y es lo menos que yo puedo hacer. Por eso, por eso, a mí me da gusto. Y ya le dije que estas dos calles, pero también lo hicimos la Barrón, la Panteón. Falta esta calle también que es muy transitada. Falta la de la 20 de noviembre. De la... Lapeuta. Salta la de la 20 de noviembre. ¡Fuso! Gracias por ver el video.